Llegó, salió, salió sin la amiga Revela en el alcohol buscando una salida De esa relación de mentira Mami ya vi como me miras Te lo repito por si se te olvida Envíale un mensaje que diga Que no te dejo sola Porque puedo perderte Si algún día vuelvo a verte No sé por qué le dice Que no te dejo sola Porque puedo perderte Si algún día vuelvo a verte Digo y quiere bailar la noche entera Don't tell me 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 Alguien se pico, sonó su canción y se la dedico, dice que quiere hacerlo conmigo rico, eh, que los cristales se empañen, la nena está grande, como pa' que alguien la regañe, la noche no le dañe, eh, que la carta de Chandra no está pa' canje, han sido muchas decepciones, eh, mentiras de estos cabanes, eh, una demo le fallaron, me arriba una oportunidad, pero se le acabaron, yeah. Sol le ha salido sin la amiga, qué vela en el alcohol buscando una salida de esa relación de mentiras, a mí ya vi cómo me miró, te lo repito pa' si se te olvida, envían un mensaje que diga que no contó. ¡Suscríbete al canal!